Como un cordero te llevaron al matadero Pero como león resucitaste de nuevo Nada puede detener tu voluntad Jesús, Jesús Venciste a la muerte Venciste al salvado Venciste al enemigo Rujes Venciste a la muerte Venciste al pecado Venciste al enemigo Rujes Como un cordero te llevaron al matadero Pero como león resucitaste de nuevo Nada puede detener tu voluntad Jesús, Jesús Venciste a la muerte Venciste al pecado Venciste al enemigo Rujes 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 Venciste a la muerte Venciste al pecado Venciste al enemigo Rujes 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 de la tribu de Judá Ruge el león del rey de Israel Ruge el león que me trajo otra vez Ruge, Ruge Ruge el león de la tribu de Judá Ruge el león del rey de Israel Ruge el león que me trajo otra vez Ruge, Ruge venciste a la muerte venciste al hermano venciste al enemigo Ruge, Ruge venciste a la muerte venciste al pecado venciste al enemigo Ruge, Ruge Ruge el león del rey de Judá Ruge el león del rey de Israel Ruge el león que me trajo otra vez Ruge, Ruge Ruge el león del antiguo de Judá Ruge el león del rey de Israel Ruge el león que me trajo otra vez Ruge, Ruge nada puede detenerte nada puede detenerte oh Jesús oh Jesús nada puede detenerte nada puede detenerte nada puede detenerte nada puede detenerte oh Jesús oh Jesús oh Jesús bendiste a la muerte bendiste al pecado bendiste al enemigo Ruge, Ruge bendiste a la muerte bendiste al enemigo bendiste al enemigo Ruge, Ruge Ruge el león del antiguo de Judá Ruge el león del rey de Israel Ruge el león que me trajo otra vez Ruge, Ruge Ruge el león del antiguo de Judá 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 Ruge el león que me trajo otra vez Aleluya, oh Jesús, oh Jesús, nada puede detenerte, nada puede detenerte, oh Jesús, oh Jesús, nada puede detenerte, nada puede detenerte, oh Jesús, oh Jesús, aleluya, nada puede detenerte, oh Jesús, aleluya, gloria a Jesús.